La cantidad de muestras que se toman en el laboratorio de biología molecular se podrían incrementar en función del número de contagios que se vayan presentando, así lo explicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. La modificación de la estrategia en cuanto al incremento o disminución del número de muestras que se puedan procesar en nuestro laboratorio va mucho en función al momento epidemiológico que se esté viviendo. Realmente nosotros necesitamos estar muy al pendiente de que si los contagios se ven incrementados en los próximos días o próximas semanas, pues si tenemos esa amplitud de poder incrementar hasta cierto límite, porque también hay que ser muy claros, nuestro laboratorio tiene cierto límite de procesamiento, pero es tener la posibilidad o la apertura de moldear o de ser flexible con estas muestras o cantidad de muestras que nosotros podemos revisar. Pero todo va en función a el momento epidemiológico o el número de contagios que hemos estado observando. Sí, hasta ahorita no se ha modificado, sí hemos dirigido un poquito más las pruebas específicamente a personas nuevamente que cumplan con la definición operacional, aquellas personas que están hospitalizadas, aquellas personas que son contactos de alto riesgo, esa donde ahora nos hemos especificado más por la cuestión que comentábamos ahorita, los posibles rebrotes nos hacen que dirijamos nuestro enfoque epidemiológico ahora a la detección ya intencionada de casos o de que tengan alguna sintomatología. En algunas semanas anteriores, como lo mencionamos aquí también, habíamos tenido la posibilidad de empezar a muestrear a población abierta, asintomática, que no tuviera síntomas, a eso le llamamos monitoreos o muestreos de monitoreos. Sin embargo, ahorita ante la posibilidad de un incremento en los casos, pues estamos volviendo a ubicar o a dirigir nuestras muestras específicamente a casos que ya cuenten con alguna sintomatología o que sean parte del cerco epidemiológico que nosotros realizamos al momento de notificarlo.